Vamos a seguir cantando, vida nueva, alabando al Señor No sé cuándo vendrás, no sé cuándo será tu regreso Venga cántalo conmigo Permítame estar ocupado Qué precioso, venga, sin miedo, cántale al Señor Quiero que te mires de cerca y te cuentes de mí Quisiera tener tu confianza, subir para ti, para ti No sé cuándo vendrás, no sé cuándo será tu regreso Permítame estar ocupado para cuando tú vuelvas Quiero que me mires de cerca y te cuentes de mí Quiero que te mires de cerca y te cuentes de mí Para ti, para ti, para ti y nadie más Para ti, para ti y nadie más Quiero que te mires de cerca y te cuentes de mí Quiero que te mires de cerca y te cuentes de mí Quiero que te mires de cerca y te cuentes de mí Quiero que te mires de cerca y te cuentes de mí Quiero que te cuentes de cerca y te cuentes de mí Quiero que te cuentes de cerca y te cuentes de mí Quiero que te cuentes de cerca y te cuentes de mí Vida nueva, carácter, señor Vida nueva, carácter, señor Para ti, carácter, señor Solo para ti